Y bueno, voy a abrir este bloque mandándole un beso grande a todos nuestros hermanos paraguayos. Y estoy recordando que hace dos años no visito Asunción, ni Encarnación, ni Ciudad del Este, ni Tahuá, ni Arehuá, ni ninguna ciudad de este país que me albergó durante 13 años. Así que tengo parte de mi corazón en Paraguay y que hoy tengo el gusto de recibir a una hermana paraguaya, una amiga de la casa, que durante la pandemia tuvimos varios contactos de modo virtual, obviamente, y que hoy tenemos el gusto de tenerla acá en presencia aquí a nuestros estudios. Le voy a dar la bienvenida a la jefa de turismo de Itahuá, Paraguay, a la señora Pamela Martínez. Hola, Pam. ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Y recuerdo que en alguna de esas notas que hicimos por Zoom, recuerdo que decíamos, bueno, qué lindo que te pudiéramos tener aquí en vivo y algún día se dará. Sí, sí, y hoy se vio, hoy se vio. Hoy se vio, entre la lluvia nos pudimos acá conectar. Qué lindo que estén acá en Corrientes, vinieron a participar de A Bailar Corrientes. A Bailar Chamamé, sí. A Bailar Chamamé, perdón. En la última edición que fue ayer, que llegamos ya prácticamente sobre la hora, nos cambiamos rapidito y ya nos fuimos al evento que estuvo espectacular. Y sí, porque el viaje fue largo. Largo. Aprovecho para pedir que por favor podamos cruzar. Bueno, teóricamente lo había anunciado a través de sus redes el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, que a partir de hoy ya iba a poder abrirse las fronteras. Formosa, Asunción, pero hasta el día de ayer todavía. Había que venir por alguno de los otros puntos. Exactamente, sí, por posadas vinimos. Sí. Fue un poquito más largo, por eso justamente llegamos un poco tarde, pero de igual manera cumplimos y estuvimos en el evento de ayer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con una delegación de baile. Exactamente, sí, estuvimos. En realidad, nosotros venimos de representantes del municipio de la ciudad de Itagua. Estamos trayendo varios proyectos para la ciudad de Corrientes y también llevando proyectos para la ciudad de Itagua de parte de la municipalidad de Corrientes. Entonces, por eso es nuestra visita, el motivo de nuestra visita principal. Y bueno, y queríamos ser parte también del evento, entonces aprovechamos y llegamos a ese último, la última noche. Itagua, que es la capital de Ñanduti, es este tejido milenario, ancestral y que es bastante difícil de realizar. Totalmente, es realmente una artesanía bastante delicada, muy valorada también a nivel internacional. Es la artesanía que nos representa a nivel país. Y aparte que en nuestra ciudad tenemos la ventaja de que somos la cuna del Ñanduti, es donde realmente se realiza y tenemos un montón de echados que son los puntos más o menos de los diseños de cada Ñanduti y un montón de historias también detrás de eso. Qué hermoso, qué belleza. Y bueno, ojalá que efectivamente se abran todas las fronteras de nuestro país, que podamos realmente pasar y poder circular libremente y poder volver a llegar y que también que los hermanos paraguayos puedan venir a Corrientes, a Chaco, a Misiones, que les encanta. Exactamente. Y esa es la idea, es crear un circuito turístico a nivel regional, creando esa hermandad entre culturas, ya que nuestra cultura paraguaya es bastante parecida a la cultura de Argentina y más la de Corrientes. Entonces, por ese motivo es que nosotros queremos que nuestra gente, que nuestra ciudad, conozca lo que es Corrientes y que Corrientes conozca lo que es Itagua. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Más allá, obviamente, de las artesanas, que yo recuerdo también los puestos en la ruta y en la ciudad para ir y conocer la artesanía, pero ¿con qué más también vamos a ir al encuentro al llegar a Itagua? Bueno, tenemos, aparte de la artesanía, también somos la capital de la música, tenemos un montón de artistas dentro de la ciudad, aparte tenemos el Instituto de Música dentro de la ciudad, tenemos también un museo súper grande, que es el museo que va ligado a la iglesia de la ciudad, a la catedral de la ciudad. Ese museo es una historia prácticamente dentro de ese lugar y que también está apta para el público, para el turista, para que pueda aprender un poco más acerca de la ciudad y tanto de nuestra cultura paraguaya. Sí, la verdad que culturalmente, hay bueno, en lo que es gastronomía ni decirlo. Y gastronomía también, tenemos todo, prácticamente como artesanos podemos decir que somos bastante completos dentro de la ciudad, porque así como se hace también el Ñandutí, tenemos la fabricación de calzados con detalles en Ñandutí, o sea que tenemos variedad de cosas que ofrecer al público y nosotros queremos que el mundo sepa qué es Itagua y qué tenemos en Itagua. Y les cuento que también mujeres muy bellas, veía justamente la elección de Miss Universo y no recuerdo en este momento el nombre, pero... Nadia Ferreira. Nadia Ferreira, bueno, nada, la Miss Paraguaya, una de las más lindas, creo que salió Primera Princesa o algo así. Sí, creo que Virreina, parece. Virreina, ah, Virreina, así es el título. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, mirá qué lindo. Y contame, Pam, en cuanto a los servicios, a la infraestructura, hotelería, qué tipo de servicios vamos a encontrar en Itagua. Tenemos, tenemos un hotel bastante completo, un hotel cinco estrellas, también tenemos los hostales y también tenemos las casas que son, las casas de bienvenida, o sea, casas culturales que son de bienvenida también al turista. Ah, qué bueno, como casas de familia que abren sus puertas. Exactamente. Qué lindo, me gusta, me gusta mucho. Conozco Itagua, Aregua, Itagua, están como uno seguido de otro, ¿no? Exactamente, sí, tenemos varios eventos culturales también ahí, varias fiestas que cada año vamos celebrando, que es el Festival Nacional del Yanduti, que es uno de los festivales más grandes. Y hace dos años exactamente pudimos concretar a nivel gobernación un convenio también de que artistas de corrientes vayan al Festival Nacional del Yanduti. Qué lindo, como quienes, por ejemplo, los saloncitos. Los saloncitos estuvieron el año, el último año que se realizó, el año anterior estuvo el Bocha Sheridan, el año que viene vamos a tener otra vez la presencia y no solamente de músicos de corrientes, sino que también vamos a tener una delegación completa, ya sea artesanía, gastronomía, también baile, danza, todo, todo lo que sea historia y turismo de corrientes vamos a tener también en el Festival de Yanduti. Qué lindo, sí, uno de los festivales más importantes de Paraguay, ¿no? Exactamente, sí. Qué lindo, bueno, mucho entonces como para construir y seguir uniendo los lazos Paraguay-Argentina, que me encanta y se viene muchísimo. Bueno, y nosotros tenemos la Fiesta Nacional del Chamamé, donde seguramente van a estar presentes. Sí, exactamente, eso es lo que estamos acordando ahora. Queremos que nuestros artistas hitagüeños puedan pisar también el escenario mayor, que es el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé, y ya está en tratativa. Prácticamente ya mañana firmamos el convenio, ya agradecemos, aprovechamos también el agradecimiento al intendente, el doctor Eduardo Tazano, que nos recibió hoy en su despacho, junto a los secretarios de Cultura, de Turismo, y que nos dieron el visto bueno también a este proyecto tan importante que va a beneficiar a dos municipios, tanto al municipio de Corrientes como también al municipio de Itagua. No, y aparte son necesarias estas alianzas estratégicas entre los municipios, entre las ciudades, porque justamente nos enriquecemos, sabemos, con esto de poder aportar, dar su aporte o sumarse en todas estas acciones culturales, sociales, turísticas, que también nos hacen para seguir fortaleciendo a toda nuestra región. Que por el lapso de estos dos años, bueno, nos quedamos cada uno mirando. Estancados prácticamente, sí. Del otro lado. Esperando, aguardando el momento de... Totalmente. Y este año, bueno, este 2022, realmente la nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé va a ser una edición, yo creo que muy emotiva, porque va a ser, bueno, después de haber parado durante un año, de no haberse realizado, pero aparte la primer fiesta que se va a dar ya con el título de Patrimonio de la Humanidad. Exactamente. Que es un logro bastante merecido, porque yo sé que estuvieron peleando por mucho tiempo. Exacto. Varios años estuvieron probando, y bueno, y se dio el año pasado, por fin pueden hoy gritar y decir que es un patrimonio de la humanidad. Exacto, y creo que el Terere también está... Exactamente. Sí, nosotros también estamos... Nosotros ya fuimos declarados como artesanía, el Ñanduti ya fue declarado como artesanía nacional representativa del país, pero estamos también peleando para que sea un reconocimiento mucho mayor, al igual que el Chamamé. Totalmente, totalmente. Bueno, Pam, seguramente te voy a tener en otras ocasiones, porque se viene muchísimo en todo el verano, y ahí sabes que te voy a comprometer, porque necesito que nos enseñen, por favor, a hacer uno de esos buenos Tereré. Sí, sí. No sé por qué. Bueno, yo voy a Asunción y allá me sale el Tereré. Vengo acá y no me sale, no es el mismo. Quiero, por favor, que nos enseñes a preparar un buen Tereré, de ese que te refresca. Con los remedios, sí, el refrescante. Ese Tereré mágico, porque tomás el Tereré bien hecho y realmente te baja 10 grados del cuerpo. Exactamente. Te refresca. Tiene todo una magia, un preparado especial, y aparte que también nosotros utilizamos los remedios yuyos, en los cuales cada uno tiene una función. Claro, claro, raíces, yuyos, de todo. Bueno, pero quiero que, por favor, la próxima me traigas todo eso. Sí o sí. Sí o sí, y preparamos acá juntos y aprendemos a hacer un buen Tereré. Exactamente. Eso ya queda tarea pendiente para... Y esperamos también que puedas ir a Itagua en una de estas ocasiones de estos enlaces que vamos a tener. Esperemos también tu presencia, la presencia también del canal, que es bastante importante, es un medio de comunicación súper importante de Corrientes, y queremos también que ustedes puedan tener ese espacio para que puedan mostrar también a Corrientes lo que tiene Paraguay y lo que tiene la ciudad de Itagua. Exactamente. Gracias, gracias por la visita. Un gusto, y bueno, seguramente vamos a estar en contacto y disfrutando y compartiendo juntas. Ah, y también quiero chipa. Sí, podemos hacer también una clase de chipa, porque es diferente. Nosotros tenemos el chipa. Y te cuento que hay una comida bastante conocida y representativa de la ciudad, que también tenemos que venir a enseñar y hacerles probar. A ver, ¿cuál es? A ver si la conozco. La hambreada. Ah, yo sé que nunca, nunca la probé, así que sí, me gustaría. Sí, tenés que probar. Hay mucho por aprender y por descubrir. Gracias, Pame, un gusto. No, gracias, gracias a vos, y un saludo gigantesco a toda la audiencia. Gracias, nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Pame, un saludo gigantesco a toda la audiencia. Gracias, Pame, un saludo gigantesco a toda la audiencia. Gracias por ver el video.